Con vos, cara a cara, hacía mucho que no nos veíamos. Sí, así es, eso lo estamos recordando. Siempre en la lucha por la izquierda. Sí, acá estamos. ¿Cómo andas, Vivi? Bien, muy bien. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo está planteado el panorama? ¿Cómo lo ven ustedes? Estas elecciones en un año, por supuesto, atípico. ¿En qué ha cambiado para la izquierda o para todos los partidos estas elecciones? Bueno, creo que no son unas elecciones más justamente porque estamos viviendo una verdadera catástrofe social, ¿no? Creo que tengamos la mitad de la población bajo la línea de pobreza, con la situación sanitaria que todavía no está superada. Creo que hay muchos desafíos y que esto no hace más que plantear la urgencia de una verdadera alternativa. Entonces, en ese marco para nosotros es fundamental. En la izquierda, y por eso lo vemos como positivo lo de las internas, ¿no? En realidad, queremos resignificar esto. Porque muchas veces yo he escuchado a la gente, incluso en varios medios de comunicación, que dejarse de que las PASO terminaban siendo una encuesta muy cara que nadie utilizaba. Y en realidad, bueno, cuando un espacio político la utiliza, por ahí es sinónimo de que se está rompiendo todo. Yo creo que no, que en nuestro caso lo planteábamos como una forma más participativa y democrática de la conformación de listas. Fijate que acá en Córdoba tenemos la lista que hacemos por Córdoba, que la diseñó Schiaretti solo. No, por ahí lo que espera la gente, interpreto o en mi opinión, es que la izquierda se decida por sí solo. Pero ustedes dejan que las PASO por ahí sean quien plantea los candidatos. Claro, a mí me parece muy saludable. O sea, lo que nos reclamaba la gente era la unidad. Y esto es un paso fundamental que ya lo dimos en las elecciones pasadas, lo estamos ratificando ahora. Y desde nuestro espacio estamos peleando para que se siga ampliando esa unidad, que es fundamental. Pero siempre dijimos que la unidad era uno de los tantos desafíos. Que también era importante pensar una renovación, no solo generacional, que es importante porque creo que son las nuevas generaciones las que van a ser las principales afectadas de las decisiones que se toman hoy. Pero también estamos hablando de una forma de construir distinta. Terminar con ciertos sectarismos, dogmatismos, que muchas veces no les permite a la izquierda avanzar. Y la verdad que nosotros estamos trabajando para que no nos pase lo mismo que nos pasó en el 2001, que la gente dijo que se vayan todos y después volvió Dualde. Que no nos pase lo que nos pasó en el 2015, que por la falta de una verdadera alternativa tuvimos que ir a un ballotage para elegir entre alguien muy malo y otro peor. Y bueno, creo que en ese sentido la izquierda tiene que ver, bueno, a ver qué hace falta para avanzar. Porque es el único espacio político que tiene propuestas de fondo para cada uno de los problemas estructurales. Y creo que esto con la pandemia se evidenció mucho más. Es el único espacio político que les pone realmente el cuerpo a cada uno de los reclamos en las calles, cuando el resto le da la espalda, cuando despiden a los trabajadores y entre tantas otras problemáticas. Y también uno de los pocos espacios políticos en los cuales quienes militamos entendemos a la política como una herramienta de transformación social y no como una forma de obtener privilegios, de obtener beneficios. Entonces creo que todo ese potencial que tiene la izquierda, bueno, tenemos que decir, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a millones? Porque todavía nos falta. La gente ve ese potencial de la izquierda. Después no se evidencia las urnas quizás porque se siente que el voto no es aprovechado, ¿no? Bueno, esas son cosas que se charlan en todas las elecciones. Voy a abrir el juego para Caro y Germán, que seguramente quieren también preguntarle a Luciana. Luciana, me imagino que el primer objetivo que tienen trazado para noviembre, no ahora, es obtener por lo menos una banca, la famosa novena banca. ¿Es muy difícil eso para ustedes? ¿Cómo lo ves? Por supuesto que es una pelea difícil porque siempre es una pelea muy desigual contra grandes aparatos que intentan esta polarización y en este caso en Córdoba, además con el PJ local, pero no lo vemos imposible para nada. Creemos que es sumamente viable porque, como vengo diciendo, hay una oportunidad histórica para la izquierda. Fíjate que a nivel Latinoamérica hay vientos de cambio, miremos Colombia, Perú, Chile, que eran países con bastiones de la derecha y que hoy hay todo un proceso de movilización, expresiones de izquierda que incluso llegan al gobierno. En la primera elección acá en Argentina, en Jujuy, la izquierda ganó ciudades fundamentales como Palpalá, salió segunda fuerza en la capital, tercera fuerza en la provincia. ¿Pero son la izquierda o llega al partido pero no la persona? Porque vemos en algunos lugares, como el caso de Perú o el caso de México, que llega al partido pero con un candidato que no es de izquierda. Bueno, por supuesto que hay distintas características de los procesos. Creo que ahí lo que se ve es un hartazgo también del movimiento de masas con las expresiones tradicionales y lo que encuentra a mano, que a lo mejor era impensado en ese momento, llega como pasó en Perú. Creo que acá en Argentina tenemos una construcción mucho más sólida, digamos, de la izquierda, pero también con el desafío de esto y de lo que decía al principio, de que sepamos ver cuál es la forma de trabajar con todos estos que están desencantados con el gobierno nacional, que son muchos, porque muchos que votaron a Fernández porque no querían a Macri, o sea que hoy no están mirando para la derecha, pero que hoy están completamente decepcionados porque nada de lo que dijeron que iba a pasar sucedió y no todo es culpa de la pandemia. Sí, y en esa lucha por la novena banca no solo está conquistar al público, sino también está cuidar las urnas, ¿no? Los fiscales, conseguir los fiscales en toda la provincia. Sí, sin dudas, sin dudas. Por eso decía que es una pelea muy desigual, que no es solo los recursos para la campaña, sino también la posibilidad de llegar a cada rincón de la provincia, que no es fácil. Pero bueno, la verdad que nosotros estamos muy entusiasmados porque estamos teniendo mucho apoyo, en nuestro caso. La verdad que es la primera campaña que también no solo tenemos las ideas, sino que podemos mostrar con hechos lo que venimos haciendo en la legislatura. La verdad que estamos haciendo todo un trabajo con lo que es banca abierta, digamos, de presentar más de 150 proyectos hechos con la gente y todo eso hoy uno puede concechar lo que ha sembrado. Claro. Luciana, bueno, ¿cuál es la propuesta de ustedes y qué es la diferencia de las otras listas de la izquierda que se han presentado? ¿Qué encontramos en la de ustedes? Bueno, es lo que venía planteando en relación a terminar con ciertos dogmatismos, sectarismos. Para nosotros es fundamental una renovación. Uno de los debates que tenemos con las otras listas es justamente cómo hacer para fortalecer el Frente de Izquierda Unidad, porque creemos que estamos para mucho más. Si bien tenemos un caudal de votos importante y sabemos que la gente, como decía antes, nos ve siempre en las calles y sabe que le ponemos el cuerpo. Eso no está en discusión. Y eso la gente lo va a poder encontrar en cualquier compañero o compañera del Frente de Izquierda Unidad. Lo que nosotros estamos haciendo es un debate estratégico. ¿Cómo hacer para llegar? Porque está en juego mucho más que una o dos bancas hoy. Es decir, bueno, ¿cómo llegamos en mejores condiciones para el 2023, que es cuando en definitiva se va a discutir gobierno? Y las otras listas, bueno, hemos escuchado, por ejemplo, los referentes plantear, digamos, públicamente que están en contra de la incorporación de otros sectores y nosotros estamos planteando lo contrario, han planteado trabas para la incorporación de gente independiente. Digo, nosotros tenemos un gran activismo feminista, ambiental, de derechos humanos, que no está contenido en ningún partido político. Es decir, bueno, ¿y cómo hacemos para que sean parte del Frente de Izquierda Unidad, por más que no cede ninguna de las organizaciones? Bueno, ese es otro de los debates. Y también la renovación. Creo que somos todos compañeros y compañeras sumamente valiosos, con mucha trayectoria y demás. Pero es importante también que demos el ejemplo en esto de, bueno, no estar años eternamente en los cargos o siempre siendo las mismas cabezas de lista, sino poder abrir el juego porque la verdad que... Bueno, igual las figuras políticas llevan años en construir, en hacerse conocidos, en que la gente le ponga el voto. Sabemos que hoy la gente no pone el voto a la lista, sino a la persona. Entonces, por ahí esas condiciones se tienen que valorar y si la cede, que sea esa persona quien le da, por así decirlo, el voto al compañero. Luciana, gracias por haber venido. Se nos va volando el tiempo. Ha sido un placer estar con vos. Y bueno, que sea éxito para la izquierda, que realmente es una gran oposición, es un ente de control por ahí para los demás poderes. Y bueno, creo que va haciendo cada vez mejores campañas para en algún momento llegar al gobierno. Bueno, muchísimas gracias, Mimi, por el espacio y el desayuno. Y el cafecito, ¿eh? Ahí está, charlábamos con Luciana Echavarría, ella es precandidata a diputada por la izquierda en Córdoba. Y ahora nos vamos al fútbol, al deporte con Nacho.